Ya en clave deportiva, el Algeciras Club de Fútbol mantendrá este domingo el horario de las 7 de la tarde para la quinta jornada de liga en el Nuevo Mirador ante el Sevilla Atlético. El club, este miércoles, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, se traslada al centro de Algeciras, concretamente a la avenida Capitán Ontañón, para ubicar un stand con productos de la tienda.